¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV, Ciudad de México. El sentimiento de la cumbia colombiana por los siglos de los siglos Manuel López, David Ferreira y su esposa La Castroza, Raúl López, honorámico de corazón. Dene bonito, señor mío, el nene Marisol, Raúl López, no se lo dice. Amor está pretenido y ninguno como tú. ¡Tambo! 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 ¡Tambo de Gaita! ¡Hombre! ¡Upa! ¡El hijo del tambor! ¡Aí le viene el maracón! ¡El hijo del tambor! ¡Está de fiesta! ¡Como el mundo! ¡Aí le viene el maracón! ¡Como el mundo! ¡Ale, Samar! ¡Juma! ¡Ey! ¡Ana! ¡Venga bonito, señor! ¡Upa! ¡Ey! ¡Ana! 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 Amor está pretenido y ninguno como tú. ¡Ana! ¡Ana! Amor está pretenido y ninguno como tú. ¡Oh! Si tú eres mi preferida. Y me dices tu vida. ¡Fanzas! Si tú eres mi preferida. ¡Oh! ¡La marca es otro trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es la que yo más quiero. ¡Esto es la madre era! ¡Esto es la que yo más quiero. Yo a ti te entregué mi vida 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 Cumbia Colombia Con Gerardo Varela Cuba Ana Cuba 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 Pero de las cosas lindas Dicen que lo bueno no duda Pero de las cosas lindas Dicen que lo bueno no duda De marcho para otra tierra Y que dejo que amasura De marcho para otra tierra Lloran, lloran mis tambores Yo me quedé en la parranda Lloran, lloran mis tambores De todas las mujeres Tú eres la que yo más quiero De todas las mujeres Tú eres la que yo más quiero Yo a ti te entregué mi vida Todito, mi amor sincero Yo a ti te entregué mi vida Todito, mi amor sincero Cumbia colombiana Cumbia colombiana Llévase Con quien Con Gerardo Arela Un malapadecido Cuba Alas Llévase Cabajoder Cabajada 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 Sur Cabajada Corta Cabajada La suerte sin dinero Dicen que lo bueno no duda Pero de las cosas lindas Dicen que lo bueno no duda Que mareció para otra tierra Que mareció para otra tierra Lloran, lloran mis tambores Yo me quedé en la parranda Lloran, lloran mis tambores Yo me quedé en la parranda Lloran, lloran mis tambores Lloran, lloran mis tambores Armándote los gotitos Lloran, lloran mis tambores 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 Lloran mis tambores Lloran mis tambores Gracias.